Arranca los competidores de la octava en Goffre Impar, la partida es mala para Poseidon Sun, se queda en la última colocación, saltar rápidamente por la parte interna Sarawatt a tomar la punta, ataca Rebelde por la parte externa junto al caballo Riley Dines y junto a esto viene apareciendo Last Promise, en el quinto por dentro está el caballo Perfect Call, luego trata de movilizarse Poseidon Sun, mientras que el 1 de Expectation se ha quedado en la última colocación, domina Sarawatt con Edwin González, desventaja de un cuerpo solo es Rebelde, que lo acompaña en el segundo, en el tercero Perfect Call, en el cuarto intenta acercarse a Last Promise, en el quinto por fuera Riley Dines, luego trata de movilizarse Poseidon Sun, mientras que el 1 de Expectation continúa en el último lugar, 23-3, el primer cuarto de milla Sarawatt con Edwin González se mantiene en la punta, Rebelde lo presiona por la parte externa, se le acomoda tres cuartos de cuerpo en el tercero Perfect Call, al cuarto mejora bastante el 8, Riley Dines, en el quinto queda el callo Last Promise, en el penúltimo Poseidon Sun, mientras que el 1 de Expectation está en el último lugar, 46-2, el parcial para la media milla Sarawatt se mantiene en punta, Rebelde lo trata de buscar por la parte externa, mejora para el tercero Riley Dines, por fuera, en el cuarto se queda Perfect Call, al quinto intenta mejorar el callo Poseidon Sun por el centro de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares, la octava competencia de la tarde, domina Rebelde, ataca por la parte externa, Riley Dines contra el puntero, Rebelde se defiende en la punta, Riley Dines peligroso por la parte externa contra el puntero que se defiende, Rebelde crecido con Reyes Ramos, insiste Riley Dines por el centro de la pista, pero se escapa Rebelde, el de José Garofalo con Reyes Ramos y no puede parar de ganar Rebelde, segundo Riley Dines, tercero para Sarawatt, cuarto Perfect Call. ¡Gracias!